¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean de nueva cuenta bienvenidos a un episodio más de este subcanal Ativos de Simio, un espacio para los libros, para la literatura, donde hacemos análisis y reseñas de esos libros que nos han emocionado, hemos disfrutado mucho y que con gusto queremos compartir con todos ustedes. Gracias por acompañarme, sean pocos o muchos. Bueno, los que estén aquí, se los agradezco de antemano por la paciencia de escuchar y ver nuestras opiniones acerca de distintos libros que hemos leído a lo largo de estos meses, semanas y que queremos compartir con todos ustedes. Y bueno, este video, bueno, viene encabezado con la premisa, más bien la cuestión de los libros que no terminamos de leer. ¿Por qué no terminamos de leer algunos libros? Bueno, de eso quisiera hablar brevemente, espero no expandirme demasiado, explayarme demasiado, pero bueno, a veces uno no tiene tanto control o no desea tenerlo sobre el tiempo de estos videos. Y bueno, hay una frase que dejó para la posteridad, Jorge Luis Borges, una frase que se volvió ya una especie de cliché, ¿no? En el mundo de la literatura, de los libros, que es aquella que dice que si un libro no te atrapa, pues bueno, no es obligación que debas terminarlo, ¿no? Si un libro no te atrapa, ya sea un clásico o un libro que todos lean, si no te atrapa, no es obligación terminarlo, es decir, no tomarlo como algo que necesariamente tenga que hacerlo, ¿no? Porque tal vez, y dice también Borges, que tal vez ese libro no era para ti, ¿no? Una, si lo analizamos, una frase bastante romántica, llena, ¿no? Llena de, no sé, de algo que conmueve, ¿no? Pero de algo también cierto que dejó el maestro argentino. Y bueno, vamos a hablar de eso un poco y cuáles son mis creencias o más bien mis reflexiones acerca de esa cuestión de por qué no terminamos los libros. Y aquí tengo cinco de algunos libros que por diversas cuestiones que abordaré a continuación, perdón, no terminé. Y bueno, creo que, y bueno, obviamente estas posturas son muy personales, son obviamente vividas por su servidor, experiencias de la lectura, desde que, digamos, ya comencé a leer en serio, ¿no? Porque yo estoy en contra de esa, a veces, sobre todo ahora en los tiempos actuales, de la romantización de la lectura en el sentido de que romantizamos nuestro inicio en la lectura, ¿no? En la literatura, en los libros. ¿Por qué? Porque muchas veces, no, pues yo empecé a leer cuando tenía siete años y vi la biblioteca de mi padre o me escondía en los anaqueles de la biblioteca de la ciudad o del pueblo, este, y los libros fueron la, lo que me expulsó de la mala existencia. Bueno, puede ser cierto, pero creo que hay un dejo de romantización de algo muy hiperbólico en esa experiencia. Bueno, la mía no es así, mi infancia sí estuvo rodeada de libros, ¿no? Mi padre tiene su biblioteca muy, su biblioteca personal, obviamente, este, y bueno, yo leí así como que no quería leer lo suyo, obviamente, yo quería, yo quería, incluso no quería leer, ¿no? Como tal, sino hasta que, bueno, una vez, creo que ya lo conté alguna vez, leí la metamorfosis de Kafka y ahí sí fue el deslumbramiento, no fue a los cinco años ni a los seis, fue un poquito, un poquito mayor tal vez en la adolescencia. Pero bueno, no se trata de hablar de mis vivencias, sino de por qué motivos dejamos algunos libros a medias o incluso no queremos ni iniciar a leer por alguna, por alguna circunstancia. Y bueno, creo que también, eso me sucede a menudo, tiene que ver con el estado de ánimo, ¿no? ¿A qué me refiero? En que muchas veces, por diversas circunstancias de la vida, pues bueno, uno no tiene ganas de leer la novela que estás, que tienes en ese momento como lectura, sino que dice, se me antoja, así entrecomillado, no se me antoja leer unos poemas, quisiera, no sé, adentrarme en unos versos o mi estado de ánimo, dice, quisiera un texto que me haga pensar y entonces, pues retomo un libro de ensayos o quiero leer algo de arte, de música o un libro, digamos, como yo le llamo, un libro dominguero, ¿no? No sé, una novela negra, una novela que no me haga, que no me haga tanto esforzarme mentalmente para analizar todos los códigos y el lenguaje y la profundidad intelectual del autor, etcétera, ¿no? Bueno, creo que eso también es, perdón, importante, ¿no? Subrayar la, el estado de ánimo de los lectores, ¿no? Bueno, en mi caso eso pasa a veces, estoy leyendo un libro o un libro de, 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 no sé, de delincuencia organizada, por decirlo así, y ya me harté, ya me saturó de tanta información, quiero algo más, más liviano, bueno. Otro, otro tipo de lectura podría ser también, eh, una lectura densa, ¿no? Es decir, con la densidad como muy pesada, ¿no? Por su estructura, por su sintaxis, eh, como que la siento, que no me atrapa al principio, la siento pesada, ¿no? Eh, que la vas leyendo y dices, siento que no avanzo, eh, y ese, en ese sentido, por ejemplo, podría ser esta que tengo aquí, eh, la colmena de Camilo José Cela, ¿no? Que sí leí, llegué casi poco más de 60 páginas, ¿no? Pero sentí que no me atrapó de inmediato, la sentí muy, muy pesada, ¿no? Creo que los lectores me entienden cuando uso ese término de, de pesada por la sintaxis, por la, por la ambientación, a veces un poco lúgubre, ¿no? De esta novela. Quizás no es el momento adecuado, y bueno, la tengo, una de mis lecturas pendientes es la colmena de, eh, Camilo José Cela. Bueno, eh, ¿qué otra, qué otro motivo hay para dejar de, de leer, que se acerca mucho a eso? Que es que una, un libro se vuelve tedioso, ¿no? Se vuelve, eh, como muy repetitivo, como muy cansado, ¿no? Ojo, esto es, eh, depende de cada lector, ¿no? Desde luego, yo tengo mi, mi propia postura, mi propio disfrute lector, ¿no? Que yo puedo decir, tal libro me pareció tedioso, y otro puede decir, ¿cómo que te pareció tedioso si es un clásico, si es una obra maestra, si es hermoso, no sé, etcétera. Pero cada lector tiene sus gustos, ¿no? Obviamente. Eh, eh, otra, es otro de los motivos por los cuales dejamos de leer, eh, y en ese sentido podría ser esta, esta novelita, bueno, más bien que es como una saga, que es Caballo de Troya, de J. J. Benítez, eh, lo comencé a leer, de hecho aquí en casa tenemos varios volúmenes de este, eh, 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 lo comencé a leer hace algunos años, me entretuvo al principio, ¿no? Me entretuvo al principio, me llamó la atención, este, la, la, la trama sobre el viaje al pasado, a la época de Jesús, etcétera, y con esa idea, ¿no? No justificada, no sé si avalada, ¿no? De que tiene ciertos rasgos de verdad, de que sí pasó realmente, ¿no? De que sí hubo un viaje a la época de Jesús con una máquina, eh, que unos científicos norteamericanos, siempre los norteamericanos, ¿no? Siempre, ¿no? No pudo haber sido, no sé, China, ¿no? Siempre los norteamericanos salvando el mundo o acabándolo o haciendo avances, eh, portentosos, ¿no? Pero bueno, esa, esa, eso me pasó con esta de Caballo de Troya, avancé más de 100 páginas, no sé, casi 200, eh, pero de alguna manera como que intuí de que iba la cosa, eh, y como que me empezó a desanimar, ¿no? Y luego me enteré que es una saga, no sé, como de 10 libros, no sé cuántos exactamente, y dije, ah, como que ya me cansó un poco, y dije, bueno, mejor no lo leo, ¿no? No, no, no sentí la obligación, la obligación de terminar, este, Caballo de Troya. Yo sé que tiene muchos lectores alrededor del mundo, ¿no? Que les atrapa por la idea también un poco de teoría conspirativa, ¿no? De, eh, incluso ufológica que maneja también el propio autor JJ Benítez, no sé si en este libro creo que no, pero sí lo conspirativo, lo de que nos están ocultando, ¿no? Eso atrae a mucha gente, ¿no? Incluso también a mí, ¿no? De, por eso, como justamente por eso comencé a leerla, ¿no? De que nos está ocultando realmente el gobierno, la iglesia católica, ¿no? Jesús no era así, no era así, sí existió, etcétera, ¿no? Entonces más o menos el plan, planteamiento de Caballo de Troya, no puede ser mucho porque no la he terminado, y bueno, entonces más o menos como que intuí de qué iba, y eso como que terminó desanimándome, ¿no? Y bueno, eh, y siguiendo con la cuestión de análisis, ¿no? Este atrevimiento que, que hice, que hago más bien, es, eh, que leer o no determinada obra creo que no nos hace ni mejores ni peores lectores, ¿no? Porque esto es, 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 eh, como les diré, subjetivo, ¿no? No todos los libros le tienen que gustar a todos, ¿no? Y otra cosa muy importante que me ha pasado, eh, aquí mismo en el canal, ¿no? Que me han comentado de que, ¿por qué no lees a este autor, eh, que tiene un nombre bien, un escritor polaco, o un escritor ucraniano, o de Azerbaiyán, o un escritor, no leemos, nadie puede leerlo todo, ¿no? En principio nadie puede leerlo todo, otra cosa, los gustos son variables, lo que a mí me gusta, no necesariamente tiene que gustar a ti, ¿no? Entonces, pero creo que más bien se trata de ser tolerantes, de intercambiar lecturas, mira, este libro me parece interesante, o este autor, esta autora, bueno, eh, y bueno, siguiendo con esa cuestión de no terminar, ya hoy llevo dos, que es este, Cristóbal el nonato de Carlos Fuentes, ¿no? Eh, justamente lo tengo señalado donde quedé, en la página 246, es una novela de más de, más de 500 páginas, ¿no? Y prácticamente llega a la mitad, ¿no? Pero llegó un momento en que dije, ah, ya, ya me cansé, ¿no? Ya me cansé, se me hizo muy pesada, no es de una mala novela, ¿no? Pero creo que es un poco experimental dentro de la, de la narrativa de Carlos Fuentes, eh, sobre un, un, este, el nonato, por se llama Cristóbal no nato, ¿no? Que habita todavía en el vientre y que va narrando la historia de sus padres, más o menos así va la, la cuestión, este, me fue, me entretenía al principio, pero luego un poco medio exótica la, la cuestión, este, bueno, creo que me, me cansó un poco también, no me vi en la obligación de terminarlo, vean, ahí dejé el separador, ¿no? Tiene ya varios meses que lo dejé ahí en, en la lista de espera, por cierto, creo que todos los, los lectores más bien, tenemos como una especie de sala de espera, ¿no? De dos tipos, ¿no? Una de sala de espera de los libros pendientes, creo que también le voy a dar una lista de, de libros pendientes, que la verdad son demasiados, ¿no? De lecturas pendientes, eh, que compraste y ahí están esperando, ¿no? Y la otra lista de espera un poquito más grave, ¿no? O además bien como que de estados de, de gravedad, este, menos, menos graves, valga la expresión, de libros como estos, que ya, que ya has leído, ya has comenzado a leer, pero no terminaste y que también siguen en espera, ¿no? Es decir, oye, el libro como que termíname, ¿cuándo me vas a terminar? Pero como dice Borges, pues no es necesario terminarlo, si no quieres, aunque obviamente, no sé si les pasa a ustedes, entonces, sientes como una especie de carga, ¿no? Una especie de culpa por no terminar el libro, ¿no? Dices, ah, me siento un poco incómodo por no haberlo terminado, este, lo voy a terminar, pero también sucede el otro factor de no tengo ganas y, o aparece otro libro y, bueno, se van, se van dejando ahí en espera, llenándose de polvo o, bueno, se van acumulando. Eh, bueno, otro libro que también quiero, del cual quiero hablar, este, que es un libro que, digamos, se puso de moda en su tiempo, que es Diablo Guardián de Javier, de Javier Velasco, que fue premio Alfaguara en 2003, ¿no? Eh, un novelón, ¿no? Como dice, no me acuerdan qué país, dicen que ese es un tocho, ¿no? Lo, 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 lo escuché en un, en una persona que es de España, no sé, y también Perú, no sé, pero bueno, digamos aquí un mamotreto, un libro bastante extenso, este, este, inicie las primeras páginas, ¿no? No sé, creo que a veces hay como, no sé si 30 tal vez, y dije, no es el momento, creo que no es el momento, este, y aparte como estaba muy de moda y soy antimoda en muchos aspectos, en la música, en la vestimenta, eh, también los libros, es muy raro que yo lea como tal novedades, ¿no? Tiene de manera muy personal, ¿no? Porque me crea diferente mi superior, simplemente como que, bueno, si todo mundo lo está leyendo, entonces como que no es tan necesario, ¿no? Pero obviamente si se da la oportunidad y puedo comprarlo y es novedad, bueno, lo leo, ¿no? Y bueno, en este sentido, pues bueno, Javier Velasco con este ya novela bastante famosa, cuando menos aquí en México, ¿no? Creo que se hizo una serie, si no me equivoco, no la he visto, pues bueno, también dije, lo voy a, voy a esperar para leerla, sé que tengo ganas de leerla, este, pero no sé, algo, algo me detiene, me dice después, después, y luego ya ves el tamaño, es semanas, ¿no? Un par de semanas, no sé, dos o tres, depende de tu ritmo lector, de estar con esta novela, ¿no? Y bueno, y me sucede también que soy un lector que hace lecturas simultáneas, ¿no? Está leyendo una novela, pero también un libro de ensayo, este, un libro de investigación, este, uno de poesía, entonces ahí voy mezclando, este, dependiendo también mi estado de ánimo, ¿no? Un diario, ahorita, por ejemplo, estoy leyendo un diario de un autor que después hablaré, este, estoy leyendo unas cartas de relación de dos escritores muy conocidos, que posiblemente también le haga el video, bueno, entonces eso también sucede, y este es el cuarto libro, digamos que no he terminado de leer, o más bien empecé a leer, y lo dejé, Diablo Guardia. Y otra cosa importante también, de los factores que por los cuales dejamos de leer podría ser la disciplina, ¿no? La disciplina y el compromiso como lectores, ¿no? Porque tú cuando ya te conviertes en un lector, ¿no? Como que adquieres un compromiso con los libros, contigo mismo, de decir cuántos libros o a qué ritmo quiero leer, ¿no? No sé si a usted les pase, pero haces tu lista de cuántos libros leí este mes, o cuántos libros leo por año, los enlistas, bueno, yo los enlisto, obviamente no vas a andar compartiendo en internet de que, este, esta semana o este mes me leí 30 libros, o me leí 20, ¿no? No, creo que eso no es necesario, simplemente seguir leyendo tu ritmo como te guste, porque aparte voy a hacer otro video que se va a llamar justamente, que habla de que leer no es una competencia, ¿no? Ni contigo, ni con nadie, ni con el mundo, ni eres mejor ni peor, ¿no? Simplemente cada quien lee a su ritmo y respeta los ritmos de los demás, ¿no? Es un disfrute muy, muy personal y tampoco la lectura es un acto de presunción, ¿no? Es lo que también, lo que también creo. Sí te, sí te, sí lleva a una, digamos a un pensamiento crítico que eso es muy, muy distinto. Y bueno, y el último libro ya para irnos, ir despidiendo este video que ya se alargó bastante como normalmente ocurre, bueno, es este libro, un libro que mucha gente tiene en su casa posiblemente, ¿no? Y que no sé si alguno lo ha terminado, creo que tal vez mi papá sí lo terminó, o lo ha leído varias veces, no sé, ¿qué es este? La Biblia, ¿no? La Santa Biblia, ¿no? Este, pues, obviamente yo lo, al estar en una familia muy religiosa, del judaísmo mesiánico, ¿no? Pues bueno, la leíamos, leíamos la Torah, leíamos, digamos, las leyes, el Deuteronomio, leíamos la Parshah semanal, los Salmos, etcétera, ¿no? Algunos libros me gustan más que otros, sobre todo los poéticos, como El Cantar de los Cantares, o los medio aforísticos, como Los Proverbios, este, y algunos históricos que me llamaban mucho la atención, como Los Reyes o Las Crónicas, y bueno, este es un libro bastante variado, ¿no? Obviamente nunca lo terminé como tal, de que empecé acá y terminé acá, creo que no, porque en la religión normalmente se trata de leer una parte y relacionar con otra, ¿no? Este, que complemente la idea o que haga una relación a veces histórica o incluso simbólica, ¿no? Es un libro bastante, si lo analizamos, bastante complejo, ¿no? Y bueno, digamos que este libro no lo terminé. A veces, este, lo leo por algunas cuestiones, tengo también ahí el Humash, que son parte de la Biblia, pero en hebreo, ¿no? Que también a veces leo por curiosidad, porque no sabe algunas cosas. Bueno, no sé si este libro no lo terminé, por supuesto, y no sé cuánta gente en su vida lo haya terminado, realmente terminado, ¿no? Pero bueno, la Biblia sería el último, el último libro. No sé si entra dentro de la literatura como tal, pero posiblemente sí, ¿no? Que sea como la literatura. Y bueno, al final de cuentas, la lectura es un placer, la lectura es un acto individual, un acto solitario, un acto que no le tienes por qué, digamos, presumir en el sentido de decir soy mejor que tú porque leo. Simplemente, si quieres decir, estás en la libertad de compartir tus lecturas, digo, hacemos este canal, ¿no? Entonces, estás en esa libertad. Siempre y cuando, creo yo, sin presunción y más bien el disfrute. Y bueno, cada uno de ustedes tendrá sus libros pendientes, sus libros que no han terminado, libros abandonados, libros que esperan algún momento determinado de tu vida, volver o retomar la lectura y terminarlos. O posiblemente, como me va a pasar lo más seguro con Caballo de Troya, ahí va a quedar en el recuerdo, ¿no? Como algo que empecé a leer, pero no concluí, ¿no? Y no olvidemos que leer transforma, leer nos transforma. Y cuando son buenos libros, transforma nuestra mente, transforma nuestro pensamiento y eso nos dirige en la existencia. Y bueno, esto es todo por hoy. Gracias por ver este video, por tu paciencia. Casi 20 minutos aquí hablando de libros, pero bueno, como ustedes saben, mis queridos 5 fans, como dijera Charlie Montana, les agradezco la paciencia, el compartir, el comentar. Pon aquí tu lista de 3 libros o 5, los que quieras que leíste y no terminaste por diversas cuestiones. O sea, es 1 o son 10, 20, no importa. Te dejo también los blogs donde escribimos. Allí vamos a llegar más lectores, comparte este video y bueno, uno más que se suscriba al canal, es un lector más, el cual agradezco que te unas a esta pequeña comunidad simiesca y poco a poco vamos hablando más de libros, compartiendo y bueno, aquí seguiremos con las reflexiones, con las reseñas, con los análisis del libro. Siempre sin pretensión, siempre con honestidad. Esto es La Tía de Simio. Adiós y felices lecturas.